Callejón B de la Ciudad de Juan Montalvo. Que tiene algo, un rostro bonito, simpático, donde la naturaleza se cubre de belleza por obra de la misma naturaleza, es decir, la lluvia. Y se ve lindo, se ve hermoso, pero lo desagradable es la alcantarilla que rebasa. Peligro eminente, peligro latente, muerte a la vista. Eso de la alcantarilla. Pero, ¿dónde está? Permítanos, un segundo, le precisamos. ¿Tiene idea usted cuál es el esfuerzo, el sacrificio que debemos hacer para soportar, no inhalar oxígeno contaminado? Esta es la alcantarilla. El Callejón B, Ciudad de Juan Montalvo. El recorrido del agua. Va con destino hacia el Canal Internacional. Pero en ese recorrido, afecta más de una familia. Y esto no es de ahora. Esto data de algún tiempo. Pero sin embargo, hasta ahora, no ha habido solución sobre este gravísimo desafío contra la salud humana. ¿Cómo ustedes sobreviven o superviven con este desafío? Este olor no se lo aguanta aquí con la gente, que todos comen aquí, en la Ciudadela. No aguantamos y las autoridades no nos ayudan en esto. Vamos al municipio, todo eso, a hablar con ellos. No vienen a ver el caso, todo eso. Aquí vienen a ayudar, a apoyar al pueblo, a las ciudadelas, todo eso. Pero miren, como está ahí el desagüe, todos los niños se enferman aquí. No podemos comer con el olor, que no se aguanta. Una madre de familia igualmente también. Habitante del barrio Juan Montalvo, su llamado a la autoridad frente a este desafío que ustedes tienen en todo momento. Claro, nosotros es lo que queremos, que el señor alcalde nos apoye. Imagínense, ya llevamos tiempos con esto, apesta, apesta, hasta para comer, para dormir. No se puede vivir tranquilo aquí. Quisiera que el señor alcalde vengase a arreglar esto. Dijeron que iban a poner unos buenos tubos, pero no ponen ni tubos buenos ni malos. Esto tienen dañado ya hace tiempo. Queremos que ojalá desde allá arreglaran hasta acá. Mire, eso, eso, da cosas ver eso ahí. Todo esto hasta la salida al canal internacional. Hasta la salida, sí. Y a veces se tapa todito esto, se tapa esa poza de allí y no se puede resistir esto de donde es.